Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Voy a responder una pregunta que me hizo una persona que es de Colombia Mayor, o sea, de la devolución del IVA. Me preguntó que a él no le aparece nada, entonces esto es lo que le voy a responder de la misma página de devolucioniva.gov.co. No le voy a sacar esa información de ninguna otra página, para que quede claro, porque no me gusta decir mentiras y engañar a la gente porque eso es muy feo. Entonces colocan aquí devolución IVA, este link se lo dejo en la descripción. Es una página del gobierno, ¿listo? Entonces me dicen, yo aparezco en el listado, a mí me llegó un mensaje, pero yo no he podido retirar, yo soy de Colombia Mayor, ¿qué está pasando? No se preocupe, aquí en esta página responden todos, absolutamente todos al gobierno, siempre dan información completa. Muchas veces nosotros no leemos y no las pasamos preguntándoles a otros, pero aquí está toda la información. Ustedes solitos pueden entrar, colocan Google, colocan devolucioniva.dnp.gov.co, que es una página oficial del gobierno. Primero que todo, aquí dice consultar beneficiario. Usted consulta con su cédula, la coloca acá, le da, vamos a consultar una de estas que ya les he hecho el favor a bastantes. Bueno, ahí usted consulta, sin ningún problema. Si aparecen aquí, si aparecen dentro del listado, más abajo les van a decir qué es la devolución del IVA. Bueno, ya sabemos que es un apoyo, le están devolviendo a los más necesitados. Bueno, aquí viene la clave. Dice que avanzamos hacia un país más justo, que va a ser un millón de hogares. En el video anterior, expliqué que, y el gobierno anunció que son 700.000 familias en acción y 300.000 Colombia Mayor, que en total sería un promedio de un millón de hogares. En total sería un promedio de 4.000 colombianos, o sea, 4.000 personas, que es lo que conforma aproximadamente, o promedio de 4 personas del hogar. Dice que les entregarán, ¿cuánto? 75.000 pesos, no 70, no 80, no 200, no 300, no, del IVA, solo 75.000 pesos cada dos meses. ¿Listo? Bueno, programas en acción. ¿Qué programas van a tener dentro del IVA? O sea, ¿qué programas, o sea, qué personas están dentro de este alcance, digámoslo así, para el IVA, para que quede claro de una vez? Entonces, ni jóvenes, ni personas que estén en el CISBEN, no, personas que estén, porque hay personas que estén en el CISBEN, como yo, pero no aparecemos ni en Familias en Acción, ni en Colombia Mayor. Y aquí dice, claro, miren, se beneficiarán los 700.000 hogares más pobres de Familias en Acción. Si hay 2 o 3 millones, la verdad, yo no tengo ese dato, sería un mentiroso, pero si hay 2 millones, pues solamente son beneficiados 700.000 hogares, porque muchas personas en YouTube, o sea, en los comentarios de los videos que yo he subido, recuerden registrarse. Este es mi canal de Winter ABC, muchas personas me han comentado, indisgustadas, y que por qué no apareció, que yo por qué, no sé qué más, y pues la verdad, eso, yo trato de colaborarles, de darles información real, no mentiras. Entonces, aquí muchas personas me han dicho que por qué no apareció, de igual manera, suscríbase, dale like, si le gusta el video, si no, pues no importa, puede darle manito abajo, usted es libre de hacer y de opinar lo que usted crea. Claro, dentro de un vocabulario, pues, dentro de, digámoslo así, que no ofenda a nadie, y si ofende, pues, bueno. De igual manera, aquí hay mucha gente que me ha opinado, me ha dado las gracias, otros que, por qué era adulto mayor, otros, bueno. Entonces, ya saben, suscríbanse a mi canal de Winter, yo he tratado de resolverle, me llegan muchas, la verdad, muchas preguntas, y yo trato, pues, de responderles a todos. Entonces, ya saben, Winter ABC, se suscriben y dejan like, bueno. Entonces, 700.000 familias más pobres, solamente 700.000, el gobierno eligió solamente eso, ellos son los que saben. Si usted quiere reclamar, pues, hágalo ante ellos, la verdad, yo no puedo hacer eso, porque cada uno es el que debe hacer eso. Dice que yo quiero incluirme en familias en acción, inscripciones, están cerradas, yo ya en el video anterior, yo expliqué que la directora, Susana, ustedes pueden consultar por sus propias fuentes, si quieren, yo les dejo los links, son libres. Ella publicó que no hay inscripciones abiertas, por si alguien les ofrece, yo siempre recalco eso, porque hay muchas personas que están cobrando por inscribir, y eso es mentira, la mentira más grande que puede haber, y más que fueran con nuestra necesidad. Entonces, hay 300.000 de, ¿quién es? Colombia Mayor. Entonces, me han preguntado, pero yo estoy en Colombia Mayor, me llegó el correo, o me llegó el mensaje, o me llegó, aparezco en el listado, pero no me aparece la plata, ¿qué hago? Primero, aquí le dice claramente, más abajito, está toda la información, inclusive, no necesitan preguntarle a nadie más, solamente, o le dice, si ustedes no pueden leer, o le dice a alguien que por favor, le lea. Si usted no, si es una persona de muy avanzada edad, que por favor explique, los nietos, los hijos, le expliquen a esas personas de mayores de edad, que no tienen esa facilidad como nosotros los jóvenes. Aunque hay personas de edad que sí tienen esa intelectualidad, o esa capacidad de poder, todavía en la actualidad, porque me imagino que son personas de 70 y 80. Dice, así se volverá al IVA. Verifique que es beneficiario, usted le hace clic aquí, y ahí le sale. Si es beneficiario, mete la cédula y aparece ahí, es porque está. Segundo, si es por medio de familias en acción, escuchen muy bien, si es por medio de familias en acción, los giros empezarán desde cuándo, desde el 31 de marzo, y finalizarán en los próximos días. O sea, que estamos en los días que están consignando a las personas que aparecen dentro del listado de la base de datos, con la cédula que dice, este hogar es beneficiario, usted puede retirar el dinero. Y aquí le dice, cómo lo puede hacer. Aquí está sencillito, dice, los giros del programa de familia en acción se harán a través de David Plata. Escuchen, David Plata, no lo hacen por ningún otro lado. Claro, confirmadísimo, no lo hacen por la misma cuenta de familias en acción, no porque ustedes van a recibir un giro extraordinario, entonces va a haber un choque ahí, no. Lo van a hacer por David Plata, el gobierno lo anunció. Dicen, se harán a través de David Plata. Los pasos son, activar David Plata, esperar la confirmación con la fecha del abono en David Plata. O sea, el mismo banco, cuando usted active David Plata, si no sabe cómo activarlo, yo le voy a dejar una línea de descripción para que vean cómo activar David Plata. Es sencillo, hay dos formas. Uno es la aplicación, que yo lo hice por la aplicación, y otro por la SIM card. Si no saben, pues me preguntan y yo trataré de responderles. Como es muy sencillo, activar David Plata no necesita intermediarios, no necesita que alguien le haga, usted mismo lo puede hacer. Dice, espera la confirmación, le van a enviar un mensaje cuando activen David Plata. Si ustedes aparecen dentro de Familias de Nación y aparecen dentro del listado, a ustedes activan David Plata y esperan la confirmación, que el banco les va a decir que está el abono en David Plata de los $75,000 pesos. Tres, retiran el dinero en cualquier cajero las 24 horas al día. ¿En dónde? En Efecti o Balot. Escuchen muy bien, Efecti o Balot. Entonces, ya lo saben, en un cajero de la vivienda, que hay un montonón, si usted dice, no, yo no puedo ir a un cajero, voy a un Efecti, va a un Efecti, va a un Balot, va a un Balot y retira sus $75,000 pesos, ¿listo? De Familias de Nación. Ahora, si es por medio del programa Colombia Mayor, porque hay personas de edad que me han preguntado, a mí no me parece el dinero, ¿qué pasa? No me van a dar nada. Bueno, pues sí le van a hacer el dinero a los señores de Colombia Mayor, que son 300,000, señores de edad. ¿Qué dice? Los empezarán a partir del 6 de qué? De abril. Aquí estamos hoy. Hoy este video lo estoy haciendo 2 de abril. O sea que a partir del lunes, no se preocupen, señores, que le van a consignar, ¿cuánto? Los $75,000, si está dentro de este listado, aquí le da click, o van a los videos que yo he... En este video está también el link oficial, que es este mismo, ¿listo? Entonces, los giros empezarán, dicen, los giros del programa Colombia Mayor se harán por medio de operadores de pagos de giros postratales en cada municipio y se informará a través de dónde. Miren, aquí están. No necesitan dar otro click. Los de Colombia Mayor, los de Colombia Mayor. Explico para que quede claro. Si usted es beneficiario y usted está en el programa Colombia Mayor, porque solamente son los que están ahí y salió beneficiario, recuerde que no son todos, solamente eligieron a 300,000. Entonces, aquí dan toda la información. Yo lo estaré subiendo la próxima semana, el 5 o el 6, para que estén más atentos y puedan reclamar su platica para que hagan mercado. Bueno, dice, lo que se debe saber sobre el IVA. Aquí están los criterios. La devolución, ahí va en 32 departamentos. Ahí está todo. Entonces, eso es claro, preciso. Ya con esta información que ha clarificado de que deben activar su DAVI Plata. Lo hacen mediante este video que yo les expliqué, que es la aplicación de DAVI Plata, que en la Play Store la pueden descargar. O lo hacen por la SIM Card, que el gobierno lo puede hacer también por mis bancos, también en DAVI Plata. Eso no tiene ningún problema. No es nada del otro punto. Recuerde que lo puede hacer desde su casa, no es necesario que salga. Ahora, surge una pregunta. Si usted no tiene actualizado el celular en su cédula actual, ¿qué es porque el celular lo hizo con otro? Tiene que buscar la manera de comunicarse con la vivienda. Ahí les dejan un link de ayuda para que se comunique con un asesor y actualice el celular con el actual que tiene, porque de pronto se activó el DAVI Plata, lo activó con otro celular. Entonces, debe actualizarlo con el nuevo DAVI Plata. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Creo que ya queda planificado de que solamente son un millón de hogares, 700 mil de familias en acción, 300 mil priorizados. Solo los priorizados, recuerden, no todos los que están en familias en acción van a recibir estos 75 mil pesos. Y eso lo deben reclamárselo al gobierno, porque la verdad, muchos me han escrito a mí. Pues yo lo que hago es colaborarle y muchas veces me responden, pues, cosas feas que yo no tengo la verdad. Yo solamente les estoy colaborando en investigar real para que no los vayan a engañar. Entonces, ya ha sido todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga. Y, pues, gracias a Dios los que aparecieron, pues, es una ayuda. No es mucho, pero yo sé que algo es algo, peor es nada. Un feliz, una feliz tarde. Gracias.